¡Guajiro! Llegó lo que te gusta, el sol con uno Suena, 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 suena Aquí estamos, a eso venimos A entregarte el más ardiente de los ritmos A demostrarte que esta música sí tiene sentido Porque no ha perdido la esencia del sol Somos nosotros, somos los mismos Que en los años cincuenta nos distinguimos Por controlar el latido de tu corazón Y conquistar al mundo con nuestro sabor Y somos santos los que defendemos esta música Mezcla del flamenco con el poder del tambor Religión yoruba y la fe del señor Y sin más explicación Somos de Cuba Los dueños del sol Somos café, tabaco y ron Somos soleros, rumba, suena, 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 suena Somos cubanos Oye, de Cuba con amor De Cuba para el mundo entero Y para cantar el chon con el alcor Y respetad mira Y aquí llegamos los soneros Somos boleros, rumba, suena, 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 suena Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio esta voz para cantar Quietos muchachones, oye, que yo quiero tanto Somos café, tabaco y ron Somos boleros, dulces, 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 dulces Somos pelados, dulces, dulces, dulces Somos Cuba Ay, pero dime, dime, ¿qué pasó? Ay, pero dime, dime, ¿qué pasará? Que si tú quieres bailarlo Escucha mi música Mi música Ven, 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 ven Ven para la bella de tu morena, linda de mi vida, mamá ¡Ay Dios! Llegó la bola ¡Suena, suena, suena! Y llegó el moreno del tambor ¡Rompe, rompe, rompe! Y dice a Catarina, dice a Catarina, ¿cómo está usted, mamá? Catarina, qué bueno ven, ven Ese brinco que tiene por fin, baila con amor en pie Catarina, qué rico más bueno tiene usted Catarina, qué bueno ven, 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 ven Baila con la punta del pie Y como dice mi abuelito, báilalo en un solo ladrillo Catarina, qué bueno ven, 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 ven Baila con la punta del pie Mabecito, eh, mabecito, eh, como me gusta más Catarina, qué rico más bueno tiene usted Baila con la punta del pie Y esa navidad ¿Qué eso, qué bueno ven, ven? Catarina, qué bueno ven, ven, ven Baila con la punta del pie Ya esa navidad Matpatho, qué bueno ven, ven, ven ¡Suena! Somos Cuba